LA 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 Las revelaciones de chamanes acerca de las tradiciones de antiguas etnias africanas hablan de unos extraterrestres reptilianos conocidos como los Chitauri. La siguiente declaración del Zulu-chaman. Credo mudua, te dejará sin palabras. Una vez que escuches esta información, entenderás fácilmente el por qué hubo muchos intentos para silenciarlo. La palabra Chitauri significa los dictadores, los que nos dictan la ley. En otras palabras, ellos nos dicen, secretamente, lo que tenemos que hacer. Se dice que estos Chitauri nos hicieron numerosas cosas cuando llegaron a este planeta. Según mudua, los Chitauri son unos seres que bajaron en unas enormes naves, y que lucían con un horripilante físico de reptil. Los describió como muy altos casi 3 metros de altura, y con diferentes clases sociales. La clase alta, la realeza, la describe con varios cuernos sobre la cabeza, con alas y una enorme cola. En cambio, a los de clase guerrera o clase baja los describía con grandes ojos de pupilas verticales, cara redonda sin cuernos, sin alas y sin cola. Sea como fuere, los chamanes africanos como Credo mudua, quienes conservan toda la historia suprimida con la llegada del hombre blanco a África, nos cuenta una historia digna de poner atención y correr un poco la voz. Ya que tiene grandes parecidos con cosas muy cotianas como la religión y la Biblia. Originalmente, la tierra estaba cubierta con una manta de niebla o yovizna. La gente, de hecho, no podía ver el sol en el cielo, excepto como una luz ligera. Y ellos vieron la luna en la noche como una garra de luz en el cielo, porque había una pesada llovizna. Y la lluvia caía constantemente en un rocío. No había truenos. No había tormentas. El mundo estaba cubierto por grandes bosques, grandes selvas, y la gente vivía en paz en la tierra en ese tiempo. La gente era feliz y se dice, en ese tiempo, nosotros los seres humanos no teníamos el poder del habla. Solo hacíamos sonidos chistosos como monos y mandriles felices. Pero antes no teníamos el habla y ahora la tenemos. Y, en aquellos siglos, la gente se comunicaba a través de la mente. Telepatía, un hombre podía llamar a su esposa pensando en ella, pensando en la forma de su cara, el olor de su cuerpo, y la textura de su cabello. También se dice que cuando los Chitauri llegaron a la tierra, llegaron en naves horribles que volaban por el aire, naves en forma de grandes tazas que hacían un terrible ruido y un terrible fuego en el cielo. Y los Chitauri le dijeron a los seres humanos, quienes fueron reunidos a la fuerza con látigos y rayos, que ellos eran los grandes dioses del cielo y que de ahora en adelante recibirían varios grandes regalos de los dioses. Credo mudo a estos supuestos dioses eran como seres humanos, pero bien altos, con una cola larga, y con terribles ojos ardientes, algunos tenían dos ojos amarillos y brillantes, otros tenían tres ojos, un ojo rojo redondo estaba en el centro de la frente. Estas criaturas le quitaron a los seres humanos los poderes que tenían, el poder de hablar a través de la mente solamente, el poder de mover objetos con la mente solamente, el poder de ver el futuro y el pasado, y el poder de viajar, espiritualmente, a diferentes mundos, dimensiones. Todos estos grandes poderes los Chitauri quitaron a los seres humanos, y les dieron un nuevo poder, el poder del habla. Pero los seres humanos descubrieron, con horror, que el poder del habla los dividía, porque los Chitauri astutamente crearon diferente idiomas, y ellos causaron una gran disputa entre la gente. Asimismo, los Chitauri hicieron algo que nunca se había hecho, le dieron a los humanos gente que reinara sobre ellos, y dijeron, estos son sus reyes, estos son sus jefes. Ellos tienen nuestra sangre. Ellos son nuestros hijos, y tienen que escucharlos porque esta gente hablará por nosotros. Si no lo hacen, los vamos a castigar de una forma horrible. Antes de la llegada de los Chitauri, las personas eran espiritualmente unidos. Pero cuando llegaron los Chitauri, los seres humanos se dividieron, tanto espiritualmente como por el lenguaje. Entonces, los Chitauri le dieron extraños sentimientos a los seres humanos. Los seres humanos comenzaron a sentirse inseguros, y empezaron a construir aldeas con fuertes cercas de madera. Los seres humanos empezaron a crear países. En otras palabras, comenzaron a crear tribus y terrenos, que tenían fronteras, que ellos defendían contra cualquier posible enemigo. Los seres humanos se volvieron ambiciosos y codiciosos, querían adquirir riquezas en forma de ganado y conchas de mar. Y, otra cosa que los Chitauri obligaron a los seres humanos a hacer, fue a excavar la tierra. Los Chitauri ponían a trabajar a las mujeres y las obligaban a descubrir minerales y ciertos metales. Las mujeres descubrieron el cobre, el oro y la plata. Y, eventualmente, fueron dirigidas por los Chitauri para alear estos metales y crear unos nuevos que nunca antes habían existido en la naturaleza, metales como el bronce, latón y otros. Ahora, los Chitauri quitaron la sagrada niebla del cielo y por primera vez desde la creación, los seres humanos miraron arriba y vieron las estrellas, los Chitauri le dijeron a los humanos que estaban equivocados en creer que Dios moraba bajo la tierra. Le dijeron a la gente de la tierra. De ahora en adelante la gente de la tierra tiene que creer que Dios está en el cielo y tienen que hacer cosas en esta tierra para complacer a este Dios que está en el cielo. Originalmente, los seres humanos creían que Dios estaba bajo la tierra, que ella era una gran madre que dormía bajo la tierra porque veían que todo crecía desde abajo de la tierra, el pasto venía desde abajo de la tierra, los árboles crecían desde abajo de la tierra, y la gente creía que cuando uno moría se iba debajo de la tierra. Pero cuando los Chitauri voltearon los ojos a los seres humanos hacia el cielo, la gente empezó a creer, ahora, que Dios estaba en el cielo y que los que morían en esta tierra no iban hacia abajo de la tierra, sino hacia arriba en el cielo. Y hoy día, por toda África, dondequiera que vayamos como investigadores, encontraremos estas dos fascinantes ideas que entran en conflicto una con la otra. Muchas tribus africanas creen en lo que es llamado Mitzimuobadimo. La palabra Mitzimuobadimo significa ellos que están en el cielo. Pero, en tierra Zulu, entre mi gente, encontrará que esta sorprendente variación va de la mano con las demás. Hay Zulu es que creen que los muertos son Abatansi, que significa los que están abajo, bajo la tierra. Entonces, hay otra idea referente a Abatezulu. La palabra Abatezulu significa aquellos que están arriba, y la palabra Abatansi, que es el nombre más antiguo para los espíritus de los muertos, significa ellos que están bajo la tierra. Así que, aún hoy en día por toda África en medio de centenares de tribus, encontrarás esa extraña doble creencia que los muertos van al cielo, y por el otro lado con la creencia que los muertos van debajo de la tierra. Esta creencia de que los muertos van debajo de la tierra se dice que viene desde que nuestra gente creía que Dios era una mujer, la gran madre cósmica. Y esto es contrastado por la creencia Abatezulu de que Dios es un hombre que vive en el cielo. Ahora, señor, otra cosa que los Chitauri le dijeron a nuestra gente, es que nosotros los seres humanos estamos aquí en la tierra para cambiarla y hacerla aceptable para Dios, quien ha de venir un día a vivir en ella. Y se dice que aquellos que trabajen para cambiar esta tierra y hacerla segura para el Dios serpiente, el Chitauri, quien vendrá a habitarla, serán recompensados con grandes poderes y riquezas. Al final de la entrevista credo mudua concluye que Dios o esa fuerza o inteligencia existe, pero que no es ni por cerca ese ser que exige sacrificios, que castiga a la humanidad y que amenaza con infierno eterno a quienes no lo adoran. Mudua dice que una vez acabado el engaño, podremos conectarnos con la divinidad que tenemos dentro y fuera de nosotros, ya que Dios somos todos y todo a la vez es Dios. Dios existe, señor. Pero entre nosotros y Dios hay criaturas que proclaman ser dioses y que se hicieron pasar por la creación original. Y tenemos que liberarnos de estas criaturas para acercarnos a Dios la unión y el amor, termino con una frase en la entrevista hecha por David Icke. Bueno amigos eso ha sido todo por el día de hoy, espero que les haya gustado el video, no olvides en dejar tu like, suscribirte, y activar la campanita de notificación, nos vemos en el próximo video.